Ecuador, corta, tienda, vivo de primer. Aunque parezca difícil de creer, el lugar donde se edificó el Teatro Sucre era conocido como la plazuela de las carnicerías. Vivíamos los años de la conquista. Los españoles realizan aquí las carnicerías. Todo esto porque concluían dentro de un cono de deyección varias vertientes de agua que venían de la parte del Pichincha. Entre carnes nauseabundas y aguas servidas, el lugar permaneció por más de dos siglos. Hacia 1700, la alcurnia quiteña transformó el matadero en la primera plaza de toros del país. Todavía pertenecíamos a la Real Audiencia de Quito. En donde se daban corridas de toros todos los días, sábado por la tarde, dentro de todo el año absolutamente. La idea de hacer en el lugar un teatro lujoso y de primer nivel para el Ecuador surgió en el gobierno de García Moreno. El Congreso de la época había prohibido las corridas de toros por considerarlas una costumbre bárbara. Oficialmente su construcción comenzó en 1880 sobre las ruinas de la antigua plaza de toros. Si bien es cierto, su construcción arranca en el año de 1880, con un presupuesto inicial de 80.000 sucres, se inaugura el 25 de noviembre de 1886 y termina su construcción en 1887. En la presidencia del presidente Veintemilia se inicia la construcción del teatro Sucre sobre la base que habían dejado de la plaza de toros. Quien plasmó la idea fue un arquitecto alemán, quien se encargó de llevar adelante este monumento a la cultura y a las artes escénicas. El límite norte de la ciudad de Quito, cuando era su construcción, este era las afueras de Quito, llamémoslo así, esta parte en esa época. Dos años después de entregada la obra, fue necesaria una remodelación porque la polilla se había carcomido los cimientos de madera. En total se hicieron cinco remodelaciones al teatro Sucre, que era el lugar de moda siempre. En estas imágenes se observa la posesión presidencial del presidente Camilo Ponce Enríquez. Era el año de 1956. El teatro Sucre dejaba a un lado las artes para consumirse en la política. Pero no había otra, era Congreso, Palacio de la Política y hasta Centro de Recepciones. No olvidemos que en este escenario se hacían los cambios de mando presidenciales. Igualmente aquí se creaban las nuevas zonas militares, aquí se firmaban todos los decretos ejecutivos de creación de instituciones, etc. En 1994, su estructura ya no dio más. Malas administraciones gubernamentales y municipales casi lo llevaron a la ruina. Una época de desflorecimiento, yo diría. Y claro, tuvo algunos problemas inclusive de orden estructural y de orden arquitectónico. Para el año 2000, el presidente Gustavo Novoa entregó en comodato al municipio de Quito el Teatro Sucre. Una efectiva intervención del Fondo de Salvamento, entidad adscrita al municipio capitalino, permitieron regenerarlo en el 2003. Lo rehabilita y lo pone en valor y lo entrega a la sociedad quiteña justamente en noviembre del año 2003, hace cuatro años. Desde esa fecha han pasado cuatro años sin cerrar sus puertas. Casi todos los días, todas las semanas, hay alguna manifestación cultural en su seno. El 70% de sus presentaciones son gratuitas y actualmente la fundación llamada Teatro Sucre no descansa para mantener vivo uno de los símbolos del Ecuador. En ese sentido, repito, es el escenario consagratorio del país, es el Teatro Histórico del Ecuador.